¡Sí, todo el arte! ¡Qué estabas esperando! ¡Increíble! ¡Se quebró! ¡Ren de humo! ¡Pasame el gas pimienta! ¡Na! ¡Más quebrado que la Respiró! ¡Más quebrado que la Paz! ¡Ya, ya! ¡Ah, ya! ¡Más quebrado que la Paz! ¡Aquí está, sí, está!! Bueno, 90% de los votos de ustedes en casa. Bien, 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 bien. ¿Se emocionó? Bien, muy bien. Milton Casco de Rosario. Intendente, otro gran artista. Después de Heaven ha venido el hombre de Rosario. Muy bien, ¿eh? No, pero aparte hay que rescatar el mensaje que nos quiere transmitir. Porque en un momento en la letra dice, las guerras son culpa de que en los cuarteles no haya amor. Exacto, sí, es verdad. Es maravilloso lo que nos transmite. Tal vez, no sé, sugerí que en vez de cucheta haya cama de dos plazas. Exacto. Donde el técnico González pueda amarse con la dragoneante Gutiérrez. De eso se trata, sí, sí, sí. Le digo más, si hubieran puesto este tema antes del Boca River, no pasaba nada de lo que pasó. ¡Liberen a la iguana! Para mí son 18 docenas de alfajores de membrillo. Muy bien. ¿Saben? ¿Habrá una recomendación para alguna de Boca? ¿Eh? ¿What? ¿What? ¿Quién? ¿Éxit? ¿Éxit? ¿Qué? ¿Qué bulto? ¿Qué bulto? ¿Qué bulto? ¿Qué bulto? ¿Qué bulto? ¿Qué bulto? ¿Cuatro puntos me dice? No, chau. No, cuatro hielos. Cuatro hielos. Muchas veces no es el qué, sino el cómo. Y la manera en la que vos cantás esta canción sobre la paz. ¡Qué linda! Date cuenta que no sos una corbata de Araujo, sos la paloma de la paz del Guernica. Sos la ONU de la paz. ¡Se acabaron las guerras con este hombre! ¡Embajador Unicé! ¡Y las manchas! Quiero que llegue un mensaje. ¡Linda! ¡Grande! ¡Esa es la palabra! ¡Sí le gusta! ¡Claro, protuberante! ¡Más colores que la bandera de Samoa! ¡Grande y gorda! La protuberancia de su voz. ¡Ah, ah, ah! Tiene la sensibilidad del verdadero artista. ¡Ya no tiene sensibilidad! ¡Epa! ¡Eso! ¡Me hace acordar! ¡Sí, me hace acordar! ¡Y borracho! ¿Querés que nos casemos? ¡Por supuesto! ¡Con otras personas! ¡Esto es bueno! ¡Buen! ¡Gracias!